¡Hola! ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro video de Zap, donde hablamos de cómics, películas, series, anime y más. Hoy les traigo Injustice 2, parte 26. ¡Disfrútenlo! En el espacio profundo, Metron le dice a Lobo, Cazador, tengo un último trabajo para ti. A lo que él responde, pues dímelo rápido y resumido por favor. Metron le responde, te pagaré bien por mantener a Blue Beetle con vida. Y, si él logra cumplir su destino, tal vez quede un universo existente en el que puedas gastar tu dinero. Lobo contesta, sí, está bien. Blue Beetle le dice a Metron, amigo, creo que tienes al sujeto equivocado. A lo que él contesta, tú eres el portador del escarabajo, eres el único sujeto posible. Tú eres el único que puede hacerle frente a Starro, el conquistador, quien está totalmente consumido por la ira y el poder de los Red Lanterns. Sus esporas, ahora llenas de odio, comenzarán a caer en todos los planetas del universo y a tocar a cada ser vivo. Y cuando esas esporas los toquen, su odio los consumirá, se destruirán a ellos mismos. Vemos entonces que, junto al ejército de Red Lanterns y a Starro, el conquistador, la alucinación que Hal Jordan tiene de Guy Garner le dice, Hal, amigo, sé que has estado un poco confundido últimamente, pero ¿te das cuenta que los Red Lanterns y Starro se dirigen a Oa para destruirla? Y además, Starro no se detendrá ahí, intentará conquistar todo el universo, incluyendo la Tierra, incluso Karol podría morir. Sé que estás enojado, Hal, pero usa esa ira, poténciate y sal lejos de aquí para advertir a los guardianes. Hal le hace caso, potencia su energía y comienza a volar más rápido para huir. Al ver eso, Bliss le dice a Trócitus, ¿Lo ves? Te dije que tendríamos que haberlo matado ni bien pudimos. A lo que él contesta, no me sermones. Dexter agrega, pero a Trócitus, el humano está por huir. A lo que él contesta, quizás pueda huir de nosotros, pero no puede huir de Starro. Guy Garner se da cuenta que las esporas de Starro están alcanzando a Hal y le grita, ¡Rápido, Hal! ¡Más rápido! ¡No dejes que te toquen! Pero las esporas lo alcanzan. Hal lucha inútilmente y Guy Garner le grita, ¡Vamos, Hal! ¡Tienes que luchar! ¡Dejaste que Siniestro juegue contigo y Superman te convirtió en su marioneta! ¿Dejarás que alguien más te controle? Hal enfurece, empieza a atacar a las esporas que están en su cuerpo hasta que logra liberarse. Guy lo felicita diciéndole, ¡Oye, conste que yo sé que no soy real, pero verte hacer eso de verdad que fue genial y satisfactorio! Mientras tanto, en Oa, Hogar de los Guardianes, Sorianic le pregunta a su padre Siniestro, ¿Y por qué te odia tanto el líder de los Red Lanterns? A lo que su padre contesta, Su nombre es Atrocitus, su planeta y su especie fue destruida hace mucho tiempo por culpa de los Guardianes. Mucha de la tristeza e ira de la galaxia es por culpa de ellos. Son gobernantes autoproclamados que usan su poder para imponer su propio sentido de la justicia en toda la galaxia. Quizás yo también encaje en esa descripción, pero la diferencia es que yo tengo razón. Lo que motiva a Atrocitus es la ira. Yo tuve mis diferencias y encuentros con él cuando era un linterna verde y también cuando era un linterna amarillo. Y podría decir que le causé algunos problemas, así que ha dirigido gran parte de su ira hacia mí. Y ahora que sabe que tú existes, Sorianic, y sabe que eres mi hija, tratará de lastimarte para hacerme sufrir. Ella le responde, Entonces no te conoce bien, no sabe que nada te importa. Su padre contesta, Hija, sea lo que sea que pienses sobre mí, puedo asegurarte una cosa, haría pedazos este universo con tal de mantenerte con vida. En ese momento, otro linterna llega y le informa a Sorianic que los guardianes han detectado que algo se acerca a toda velocidad al planeta y han formado un perímetro en la atmósfera de Oa. De inmediato, ellos se dirigen hacia ahí y al llegar se dan cuenta que el guardián, Seed, estaba liderando todo. El guardián le dice a Sorianic que no se preocupe, que él se encargará de todo. Ella pregunta, ¿Qué es lo que se acerca? Él contesta, Es Hal Jordan. Hal llega enfrente de ellos y el guardián le dice que se quede quieto y que no haga ningún movimiento. Luego, mientras intenta aprisionarlo, le dice, Tu juicio está nublado por el anillo que estás usando. Luego que te lo quitemos, hablaremos bien. Hal estalla en cólera, destruye la barrera del guardián y lo golpea diciéndole que tiene que escucharlo, que es un maldito estúpido. Entonces, Guy Garner le dice, Hal, ¿de verdad crees que golpeándolos y agrediéndolos lograrás que te escuchen? También, tendrás que intentar algo más ingenioso que eso. El guardián le dice a Hal que si continúa de esa manera, los obligará a utilizar fuerza letal. Pero Hal, pensando lo que Guy le dijo, utiliza una espada que había creado con su anillo para cortar su dedo. Al ver eso, Guy dice, Siempre se trata de amputaciones contigo, ¿verdad? Y una vez que Hal ya no tenía el poder de su anillo y no representaba una amenaza, le dice al guardián, Deben escucharme, debo advertirles antes que sea tarde. Los Red Lanters han obtenido el poder de... Pero antes de que termine la frase, las esporas de Starro llegan. Y el guardián y los demás se dan cuenta de lo que Hal trataba de advertirles. Pero la invasión ya comenzó. Muy lejos de ahí, Buster y los Titanes siguen viajando por el espacio en la nave que robaron del Salón de la Justicia. Buster le pregunta a Skids si ya están por llegar, a lo que él le contesta que sí, que se están acercando a la posición de Blue Beetle. Starfire contesta, Por Dios, qué suerte, otro año luz más, escuchando esa maldita alarma y me iba a arrojar al espacio. Pero de repente Superboy les informa que está escuchando que sobre la alarma suena otra alarma. Skids dice que esa es la alarma de que algo se aproxima a la nave. Y al instante sienten que la nave es golpeada por nada más ni nada menos que... Lobo. Y al verlo, Buster dice, Muchachos, hemos sido golpeados por la personificación viviente de los ochentas con esteroides. Al instante, Superboy se apresura y sale de la nave para enfrentar a Lobo. Al verlo, Lobo dice, El último sujeto al que me enfrenté usando ese traje me causó algunos problemas. Es por eso que decidí que no volvería a tener ese tipo de problemas otra vez. Lobo saca un arma de su moto y dispara una bala de kriptonita contra Superboy. Pero justo antes de que la bala impacte en su pecho, Chica Maravilla detiene la bala con su brazalete y dice, Esto no es necesario. Vemos entonces que detrás de Lobo se encontraba Blue Beetle y también Metron, quien le dice a Lobo que esas personas no son sus enemigos. Al verlos, Buster pregunta a Skids contra qué están peleando. El robot contesta que esa criatura es Metron, un nuevo dios, quien posee un conocimiento sin paralelo y también mucho entendimiento de ingeniería y mecánica. Sin duda uno de los seres más inteligentes de la creación. Al oír eso, Starfire intenta comunicarse con él gritándole desde la nave las siguientes palabras. Maestro, ¿me escucha? Metron contesta, sí. Ella prosigue. Tengo entendido que es uno de los seres más inteligentes del universo. Él vuelve a contestar, sí. Ella agrega, Pues entonces, ¿podría por favor apagar la alarma en esta cosa? Acto seguido, con tan solo mover una mano, Metron apaga la alarma y Starfire dice, Oh sí, Dios mío, gracias. Fuera de la nave, Jaime les dice a sus amigos que no puede creer que hayan ido hasta ahí para buscarlo. Superboy le pregunta qué está sucediendo. A lo que él contesta, Me estoy preparando, tengo que salvar al universo. Chica Maravilla le pregunta, ¿Qué? Metron responde, Starro el Conquistador, quien ya es muy poderoso, ha sido corrompido por la ira, y ha comenzado una guerra que de ser perdida por nosotros, consumirá a todo el universo. El escarabajo y su portador han vencido a Starro en el pasado hace miles de años, así que recae en Blue Beetle conquistar a Starro el Conquistador. Chica Maravilla pregunta, ¿Y tú, Metron, pelearás en esta guerra también con nosotros? A lo que él contesta, No, no intercederé directamente. Sin embargo, mi silla, Mobius, puede viajar en el espacio-tiempo instantáneamente y puedo teletransportar a Blue Beetle directamente al campo de batalla, donde tiene que estar. Superboy agrega, Entonces nosotros pelearemos a su lado, pero, ¿Tú puedes darnos un aventón? Él responde que sí, y Chica Maravilla pregunta, ¿Pero a dónde iremos exactamente? Entonces vemos que en la atmósfera de Oa, la guerra ya está empezando. Las esporas ya estaban infectando y controlando a los Linternas Verde. Sid, el guardián, se preparaba para pedirle ayuda a los demás guardianes, pero luego, él también es infectado por una espora y empieza a atacar a sus propios hombres. Sorianic, que había logrado evadir las esporas, se acerca a Hal y le dice que lo llevará a la seguridad de Oa, pero él le pide que le dé un anillo. Ella se niega. En ese preciso instante, Metron les informa a los Titanes que ya han llegado a la batalla. Starro está enfrente. Lobo, al ver la batalla en la lejanía, le dice a Superboy que si una de esas esporas con forma de estrellas lo toca, ya está perdido. Starro controlará su mente. Entonces Superboy le pregunta a los Titanes si ya están listos. Lobo les dice que él también se les unirá, y que si esa estrella tiene pelotas, él las encontrará y las arrancará. Y entonces juntos salen a pelear. Pero dentro de la nave, quien se quedó atrás es Buster, quien está buscando a Jaime. Y para cuando lo logra encontrar, le pregunta qué hace ahí. Jaime triste contesta, No puedo hacer esto. Buster le dice, Si puedes amigo. A lo que el chico dice, Pero Batman cree que no estoy listo. Furioso Buster responde, Oh vamos, ese estúpido sujeto. Él sostiene que no tiene ningún superpoder, pero su superpoder es llenar de inseguridades a sus compañeros. En serio, cada Robin recibe un par de mallas y también un complejo de inferioridad. Luego Buster se agacha hasta Jaime y le dice, Hijo, mírame, vamos a ganar. Él pregunta, ¿Cómo lo sabes? A lo que él contesta, Porque si no lo hacemos, Ted Kurt murió en vano. El chico le pregunta, ¿A qué te refieres? Buster dice, Te lo dije. Yo intenté volver desde el futuro. Intenté salvarlo, pero ellos no me dejaron. Teddy tenía que morir. Eso es lo que me dijeron. Y ahora entiendo por qué. Por ti. El chico lo mira preocupado. Y Buster contesta, Oh, no me mires de ese modo. No quise decir que fuera tu culpa. Quizás sonó así, pero es que soy un idiota. La cuestión es que quizás si Ted hubiera estado vivo, tú no estarías en posición para salvar todo el universo. En fin de cuentas, la cosa es que tú ahora saldrás junto a ese escarabajo que tienes en la espalda y enfrentarás a un conquistador de mundos y de alguna manera salvarás al universo. Y yo estaré justo a tu lado. Ah, y por cierto, Skitz, ¿Recuerdas el mensaje ese que Ted me dejó? Podrías poner esa parte que, bueno, tú sabes. Skitz contesta, Claro, por supuesto. Él reproduce el holograma de Ted que dice, Buster, hay un muchacho llamado Jaime. Él es especial. Puedo verlo. Él se convertirá en la clase de héroe que nosotros siempre fingimos ser. Después del mensaje, Buster voltea hacia Jaime y le dice, ¿Estás listo ahora? El chico contesta, No. Buster pregunta, ¿Saldrás allí afuera de todos modos? El chico dice, Sí. Ambos se preparan para salir de la nave, pero antes, el muchacho le dice a Buster, Escucha, lo que dijo en el mensaje Ted sobre que siempre fingían ser héroes, eso es una completa tontería. Ted era un héroe. Buster contesta, Lo sé, Era el mío. Bueno amigos, hasta aquí llegó el video, espero que lo hayan disfrutado mucho, no se pierdan la siguiente parte de esta gran historia de DC Comics que subiré en algunos días al canal. Hasta pronto.